DJ te ha mandado en el f***ing pit En cualquier momento antes del COVID Si te soy sincero Bueno, mi mejor momento yo creo que fue Enfrente a Papicha En Kingdom Nacional Revancha Rancep ¿Quién no debería estar en la Liga? Que eso lo decida el talento del momento Sí, todos también ¿Quién te gustaría ver en la Liga? Black Cove KG Rap Style Jurado o Tonguero? Velutino Ninguno Velutino es mi causa Velutino es mi causa Jurado o Tonguero? Ninguno Red Bull o FMS? La deja difícil FMS porque es más completa en los formatos Red Bull porque es show Es más exigente Es un solo día Es un evento así Red Bull Internacional o FMS Internacional? Por level FMS Internacional FMS Internacional Por nivel también Por show todo Es muy brutal ¿BDM o Sangre Inca? Sangre Inca BDM ¿Ser el mejor freestyler o ser el mejor cantante? Ser el mejor cantante Ser el mejor cantante Ser el mejor siendo yo Ya que hay muchos intentándolo ¿Quién no te cae? No lo voy a decir Todos me caen bien Una película Inception Bajo el mismo porro No mentira No, no, no Hay una película que me identifico mucho Que se llama La Milla Verde ¿Tu mejor batalla? Uhhh Mi mejor batalla creo que fue Contra Teorema No, no, no Contra Diego Contra Jinete ¿Tu peor batalla? Contra Pachi en soporte No tengo un momento así que diga La peor batalla En este momento no me llegas Yo tengo mil míos Pero tu ellos no Tongo descarado Vos asesino Si, vos asesino Infravalorado Saina Infravalorado O sobrevalorado No, infra Podría ser mejor Podría tener más exposición La está rompiendo Si No, yo diría que Infravalorado Que en single También Sobrevalorado No No, no veo ningún Sobrevalorado Ni de acá ni de afuera No No ¿Quién debería retirarse De la Liga Peruana? O sea, no de la FMS Sino del movimiento peruano No, eso Yo creo que eso ya es decisión De cada quien, no? Si, yo creo que nadie No sé Todos la pueden romper En algún momento Si la estén quedando ahorita Exacto ¿Quién debería volver? Yetro Si, no Si Brutal Aunque sus temas Estás rompiendo También, también ¿Una canción? Una canción Bueno Me gusta mucho Kik Es la parte que hace Kik Evo Olvídate Brutal A Dermatolife El chiste en sí No es que le da canción Marisielo o Sumeria? Marisielo 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 SR o Velutino? Velutito Velutino 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 o Fox? Fox Velutino Fox o Juanito? Fox Juanito Una comida Ceviche Combinado Combinado Todos, todas Siete colores Asesino o Chuty? Chuty Aunque asesino es un dios Pero ahorita Chuty me ha demostrado que en nivel Es insuperable Jota o Ramsén? Jota Jota Quinto Escalón o Dein? Quinto Escalón Asu Quinto Escalón De ahí salió toda la camada del freestyle latinoamericano Si, pero ahorita estoy viendo la DEM Claro, porque el quinto escalón ya fue Si, los dos, los dos Los dos niveles son muy, muy bestiales Literal Porque la DEM también tiene un nivel demasiado brutal Muy chévere En Cias o Mets? Mets En Cias, los dos Los dos son causas Perfectos, pero más causas, más causas soy de Mets Yo siento que los dos, no, yo siento que los dos son causas, o sea Pero más, más como que más tiempo he estado en la parte que es de mi, de mi team Claro, yo no he compartido mucho con, o sea, con ninguno de los dos, o sea Lo, lo poco que he estado con los dos Han sido causas los dos, siempre ha sido un buen trato y muy profesionales en lo que hacen, así que Brutal por los dos Me parece muy bueno en el escenario Pero siento que Mets es un poco más experimentado y la voz le, le, le juega bastante a favor Y un timbre de voz bastante alto O sea, por el campo también El gran Will es Mets Demandado o Zonen? Demandado 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 Jace Jace ¿Qué Jace? Jace Stick Stick o J? Stick J ¿Contra quién te gustaría enfrentarte que hasta ahorita no te hayas enfrentado? Contra Hawker de Chile, el que se fie con Q No me he enfrentado con él, pero sería brutal contra, bueno, aunque yo sea retiro contra Replik, brutal, loco Bueno ¿Cayu o Misionero? Misionero Misionero Son cagón en el firme Chilo Chilo es mi causa Le gana ¿Le gana? ¿Le alas o Chilo? ¿Cómo le vas a meter así? Los dos Eres fulero, ¿no? ¿El mejor jurado? Dime ¿Mejor jurado? No sé, yo creo que cada uno tiene algo por ser juzgado también ¿También? ¿También? Como que una mala decisión ¿O un jurado que...? Acapela, me parece un buen jurado ¿Acapela? Fíjate que sí Tiene un buen criterio, ya él sabe qué evaluar, él sabe cómo Y experiencia Digamos que acapela ¿Qué me encontré de jurado en FMS Perú? Que no estén, ¿no? Que no estén Genete A Juanito ¿Tu mejor recuerdo? Eh, Disneylandia ¡Qué brutal! Los negros no se mojé eso Se fue de Yara, mi causa Mi mejor recuerdo La frontera No, como que mi mejor momento fue como que cuando tuve a mi hijo en mis brazos ¿Venti o Explain? ¿Cómo me haces? Uh, que cruel, mi causa Venti Pero Explain también es mi causa ¿En qué? ¿En rapeo? Porque Venti tiene un rapeo muy cruel Porque por la de cariño, los dos son mis mejores amigos Pero en cuanto a rapeo Venti se va más por los temas Explain ahorita es el... El gallo El que sorprende así Tiene un doble tempo Dando soporte este año por eso ¿Venti o Sika? Venti Venti Sika Wai es un grande, bro El Venti Ver si que le está partiendo El Venti es el Venti Flaco ¿Cómo definirías ninguna palabra KG? Y KG ¿Cómo definirías la palabra KG? ¿Y KG cómo definirías la palabra KG? Así que ahí nos vemos Bueno mi gente Mi Instagram es blaco de barra abajo oficial Y bueno Mil bendiciones a todos Un saludo para Microlibre Siempre presente Nos vemos gente Música